Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre ¿Qué cuerdas me pueden dar? Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacá ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacá, Alcolima Yo traigo entre seco y centro Y el agua de mi caminilla Ahí los gallos son finos Y sus mujeres sonitas Ya no gasto en radares Y destrozando mi pisa Yo soy una bella nocturna Que aterriza en cualquier lugar Además el día que caiga Caerá mucho de allá arriba Me saca el lechido Porque así me es conveniente Ya respiro grandeza Y me borra de su lisa Al volver de Rebozirí Con espado de la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruguay Tuve un fracaso en Uruapa También mi linda borrada Me payo allá por el agua Yo soy Tarasco efectivo Ya les mandaré su pago Ya no gasto en radares Ni destrozando mis pisa Yo soy una bella nocturna Que aterriza en cualquier lugar Además el día que caiga Caerá mucho de allá arriba